¡Aplausos! ¡Aplausos! Quiero ver en tus lindos ojos Una lágrima que te brota por mí Si tú no quieres amor, yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos bailando, vamos cantando, vamos bailando, vamos cantando La rica danza, canchis, canchis, la rica danza, canchis, canchis Mi vecindita me anda diciendo, mi vecindita me anda diciendo, contigo papi Canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis Canta, baila, el canchis, canchis, otra vez Canta, baila, el canchis, canchis, comprile Que me llamen vagabundo, borracho y loco, no me importa Que estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Porque ella se fue Y abandonó Y destrozó Mi corazón Hace mucho tiempo Que yo vivo Esperándote Para mi no hay amores Que sepan Amarte más Ahora solo queda tu retrato Que me consuela tan solo a mi Y el recuerdo vivo y esperándote Mi amor no me dejes así Amarte Lágrima Te cuero en tus manos Y cuando el lito Consérvalo bien Y en alegría mía será mi patria, mis canciones recordaré. Si a mi madre santa le pido al cielo, le pido siempre la bendición, la bendición. ¡Gracias!